Y nadie sabe lo que tiene, hasta el día que lo pierde Y usted perdió compadre Nadie sabe lo que tiene, hasta el día que lo pierde Ni yo Nadie sabe nada, nadie sabe nada Ay, ayer me encontré con alguien, que le tengo mucho aprecio Los buenos días le di, le pregunté, la familia y tú que tal No me diga nada hermano, él me contestó muy triste La estoy pasando muy mal, lo mismo que me dijiste La estoy pasando muy mal, lo mismo que me dijiste Nadie sabe lo que tiene, hasta el día que lo pierde Nadie sabe nada, nadie sabe nada Sabía que eso iba a pasar, la última vez te lo dije No la supiste cuidar, algún día se te va Muy poco caso me hiciste, eso no tiene remedio Resígnate ahora hermano, que el problema no es tan serio Ay, resígnate, que el problema no es tan serio Nadie sabe lo que tiene, hasta el día que lo pierde Nadie entienda que la tiene, sino que la venda Nadie sabe lo que tiene, hasta el día que lo pierde Nadie sabe nada, nadie sabe nada Vaya que rico está eso, dosa Así se baila Dilo tú Así se baila el sol Sabroso el sol Así se baila En un solo ladrillo Así se baila el sol Yo lo bailo como quiera Así se baila Voy a buscar a mi negra Para bailar sabroso el sol Así se baila Así se baila en mi tierra Así se baila el sol Pero que rico está Aprovechame compadre Ahora quieres regresar Ya no te quiero a mi lado Yo prefiero estar solo Que estar mal acompañado Sabroso el sol Es rico se baila el sol Sabroso el sol Si de la patria que tú cogeas Anda scogliando por ahí, morena Si de la patria que tú cogeas Buscati a otro que crechieras Si de la patria que tú cogeas Yeah! Salsa y Party Il venerdí salsero più ballato della provincia Al Fico Rico Latino Music Pub Salsa y Party L'appuntamento salsero tocca Di origine cubana Da non perdere No perdere Si de la patria que tú cogeas ¿La patria que tú vas a tomar terno? No perdere Ya no perdere